¡Vamos a la ciudad! El corazón judiciaba de esos malditos madreros Cuando sabían que el amigo decidió arrancar el cuero Caribe dos veintitrés ¡Qué bonito cantareabas! Se confundían los tejidos por el bujir de las vacas Y los hijos de la sierra estaba la alta gravana Hago de ti todo salvo, siempre serás el primero Ya murió dos manos ya no eres, acá el brincojo al duelo Ojalá que haya en el cielo, siga cerrando beceros ¡Ándale! ¡Avanzamos compadre a los bonitos temas! ¡A la raza bonita, cabrón! ¡Qué solicita a las variedades, un dado cariño! ¡Saludando a Pacuso! ¡A esa gente bonita por aquí! ¡Qué le gustan los corredazos! ¡Bendiseo cobarde con todo cariño! ¡Ve las bonitas melodías! ¡Que nos ofrecen para todos ustedes la raza bonita que sigue llegando! ¡Ándanos guardas, corredazos y complaciatomos! ¡Y se llama Lino Rodarte de los bonitos temas! ¡Bendiseo cobarde con todo cariño! ¡Bársela y complaciatomos! ¡Bársela y complaciatomos! Bailando con su querida, ofensa al pobrecito que le iba a costar la vida. Cuando llegó la cordada, hace el baile de sorpresa. Es como el sol le dieron con el rinfe en la cabeza. Pobreta sobre canales, mejor amante, ahora vamos a tocar. Pobreta sobre canales, mejor amante. Pobreta sobre canales, mejor amante. Cuando vas ojo San Juan, ayer sea su querida. Y vente a soledad, quítame mejor la vida. Y vente a soledad, quítame mejor la vida. 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 Vente a soledad. Vente a soledad, quítame mejor la vida. Vente a soledad. Vente a soledad. y y avanzar saludando a las mecenas y nosotros agradecemos por aquí a las mecenas que por ahí se me fueron bastante bien así es que vamos a avanzar con los bonitos temas lo bonito que tenemos aquí para todos ustedes la raza bonita ahí tengan cuidado compadre porque anda suelta una lacraco para asistir cuidado, cuidado compadre a toda la raza bonita por aquí hay de informados que anda suelta una lacraco háblanos más de los bonitos temas que tenemos para ustedes para avanzar de las bonitas melodías de copa bonito Ana Luérez perdoné si te hagas llorar Perdón si te hago sentir Pero es que no está en mis pies Pero es que no está en mis manos Me enamoré Me enamoré Me enamoré Perdón si te hago sentir Perdón si te hago sentir Voy a decirle que te voy Voy a decirle que te voy Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Seguro de ese joven lo que tengo Vaya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te apedres Ya no te apedres Ya no te apedres A un infosible Ya no te hagas Ni me hagas más añe Ya no Tú ya sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada No te apedres Ya no te apedres Debo ser vivido, mi amor por su amor, que me encerró a olvidar. Y no puedo odiar Y no sabes que no fui a mi culpa Y te fuiste sin decir nada A pesar de que tu eres como nunca Dios seguía lo que enamorado Y no te fuiste Y no puedo odiar Y no puedo odiar